O sea, hay ingresos de flujo, de capital, ¿no? Hay flujos que se van a devolver en bonos de carbono, ¿no? Sí, los certificados de energía limpia. Y se vuelve un mercado económico muy dinámico, porque en Estados Unidos la variación que cotizas a mercado es por hora. Y los sistemas nada más de cómputo, y esto lo que nos hemos visto, son sofisticadísimos todo el software para poder estar cotizando por hora al mercado eléctrico. Que se vuelve un mercado muy dinámico, ¿verdad? Una cosa que les comparto. Nos acercó a nosotros también a alguien que ganó uno de los campos de producción de petróleo y gas. Entonces, están calculando que van a tener tanto gas para finales de este año, principios del otro. Y van a nos enseñar una curva. Entonces, ese gas, queremos que ustedes lo tomen, generen energía en el sitio, pongan las líneas de transmisión, la suelta de energía, y lo inyectamos a la red, usamos lo que necesitamos, y vendemos lo que tenemos en el excedente. La proyección de cuánto va a dar de gas ese campo es a 12 años. Entonces, la inversión, bien. Y si esto es un cliente, va a haber varios datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!